¿Los niños también pagan impuestos? ¿Qué le debemos a Dios? Le debemos todo nuestro ser. Mateo 22-21 Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Has escuchado en alguna ocasión a tus padres quejarse de tener que pagar impuestos? Probablemente los has oído. A muchas personas no le gusta pagar los impuestos. ¿Alguno de ustedes paga impuestos? Bueno, quizás les sorprenda saber que los niños también pagan impuestos. ¿Cuántos de ustedes reciben una mesada o un semanal de parte de sus padres? ¿Has recibido alguna vez dinero como regalo de cumpleaños de parte de tus abuelos? ¿Cuántos de ustedes han ganado algún dinero por hacer algunas tareas en la casa? ¿Cuántos de ustedes han comprado algo con su propio dinero? Si contestaste, sí. A algunas de estas preguntas, probablemente pagaste algo de impuestos. ¿Sabes que cada vez que compras algo, pagas impuestos? En el estado de Texas el impuesto es alrededor de 8 centavos por cada dólar que se gasta. ¿Me pregunto qué diría Jesús si le preguntáramos si los niños debían pagar impuestos? Esa es una pregunta muy difícil. ¿Si contestara, sí? A todos los niños posiblemente le daría coraje con Jesús. ¿Si contestara, no? Los políticos que hacen nuestras leyes, probablemente se molestarían con el por qué el estado necesita ese dinero para hacer cosas. Alguien hubiese sentido coraje hacia él no importa la contestación que diera. ¿Parece una situación de no ganar? No es así. ¿Saben que algo similar le pasó a Jesús? En el tiempo de Jesús, las personas tenían que pagar impuestos. Eso no tenía popularidad entre las personas. Un día los líderes religiosos vinieron a Jesús y le preguntaron si él creía que la gente debía pagar impuesto. ¿Realmente estaban tratando de engañar a Jesús? ¿Por qué ellos sabían que sí decía? Sí. La gente se molestaría. ¿Pero si decía? No. Jesús tendría problemas con las autoridades. Jesús se dio cuenta del plan que ellos tenían e hizo algo muy sabio. Él les pidió una moneda y luego preguntó. El dibujo que está en la moneda. ¿De quién es? Ellos contestaron. ¿Es del César? César era el gobernante romano y todos tenían que pagarle impuestos. Se con acento agudo. L. Jesús entonces le dijo. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren este dólar. ¿Qué dibujo tiene en él? Es un dibujo de George Washington, nuestro primer presidente. ¿Qué dice sobre su dibujo? Dice. The United States of America. Bueno, pienso que este dólar pertenece a, George. ¿Y qué tenemos que pagarle impuestos a él? ¿Pero? ¿Qué acerca de Dios? Jesús también dijo, dadle a Dios lo que es de Dios. La Biblia dice que fuimos creados por Dios y que fuimos hechos a la imagen de Dios. Si fuimos creados por Dios y hechos a su imagen, entonces le pertenecimos. Esto significa que tenemos que entregarle nuestras vidas. Querido Padre, tú nos creaste a tu imagen y te pertenecemos. Por eso, te entregamos nuestros corazones y vidas. Amén. El fin.